Aquí mis manos, tengo al Xiaomi 14T, ya está en el canal Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño unboxing Y tener unas primeras impresiones de este dispositivo Así que no te hago esperar más, e iniciamos rápidamente con este video Y como viste en Instagram, ya tenemos al Xiaomi 14T Porque no estoy seguro que me sigues por ahí Y lo que vamos a hacer ahora es unas primeras impresiones Más que unboxing, ya que esta caja desde ya te voy diciendo Que no es la que nos va a venir en el mercado latinoamericano Sino que esta solamente es de una versión de prueba Vamos a ver de todas maneras como es que nos viene dentro de la caja Más o menos, y lo vamos a hacer bastante rápido Así que sacamos la cajita, aquí nos viene Xiaomi 14T Con colaboración con Neica y algo bastante interesante Desde la caja ya nos viene que este dispositivo cuenta con HyperOS Xiaomi 14T, la versión de préstamo que tenemos es el Xiaomi 14T Titan Black Con 12 GB de RAM y medio TB de almacenamiento Vamos a dejar esto por un costado Sacamos esta primera caja, lo primero que nos viene es la cajita Donde vamos a tener, que es lo que vamos a tener La llavecita para sacar la bandeja de las tarjetas SIM Donde viene por supuesto dos tarjetas SIM Para poner hasta dos tarjetas SIM Y por aquí vamos a contar en este caso con el cable Que si nos viene cable, tenemos los manuales de garantía Y la guía rápida Y también contamos con Print Case Por aquí tenemos este case Que ahora los cases de Xiaomi están bastante bonitos Se asientan bastante bien a la mano Y con este acabado en color negro Que ya no hace que los cases se vuelvan amarillentos Sino que tenemos un muy buen acabado Y listo, eso es todo lo que contamos por aquí Así que dejamos también para un costadito Y aquí ya tenemos el dispositivo Y como puedes ver en este sample En este préstamo que tenemos No nos viene el adaptador Pero tranquilo, a ti si te va a venir el adaptador Tranquilo te digo Que esto solamente es un sample para los creadores de contenidos Y es por eso que no tenemos el adaptador aquí A ti te va a venir con el adaptador de 67W Que es para el Xiaomi 14Ti 120W para el Xiaomi 14T Pro Aquí nos viene algunas de las características Leica, lentes ópticos de Leica También nos viene aquí que viene con Xiaomi Custom Image Sensor Un sensor customizado por Xiaomi Y una experiencia de inteligencia artificial Supuestamente PET Y el procesador que nos viene es el MediaTek Dimensity 8300 Ultra Un muy buen procesador Y lo estoy utilizando ahora como teléfono personal Al Poco X6 Pro Que también viene con este procesador Nos da unos resultados bastante buenos Y la pantalla es de 144 Hz Wow, super top para que nosotros podamos disfrutar Sobre todo a la hora de los juegos Y una carga rápida de 67W Como les dije En este caso al mí no me vino en la caja Recuerden porque es un sample solamente Pero a ustedes si les va a venir el adaptador Así que tranquilos chicos Vamos a abrir el dispositivo por aquí rápidamente Y así es como viene Wow, se siente bastante top aquí en la mano Wow, está bastante bonito Realmente está bastante bonito Super delgado también Ahí ustedes pueden ver el grosor Siento que mi dedo es mucho más grueso Que este dispositivo Por la parte superior Aquí contamos con un sensor infrarrojo Me imagino que estos dos son micrófonos Y por aquí no tenemos nada Está todo liso El lado izquierdo de la pantalla Y por el lado derecho Lo que vamos a tener Es el botoncito de prendido y apagado Que tiene una textura bastante agradable Realmente bastante agradable Que se puede diferenciar con facilidad De las teclas de volumen arriba Y volumen abajo Por cierto chicos Este solamente es botón de prendido Y un apagado Ya que el desbloqueo de este dispositivo Se hace con lector de huella En la pantalla Aquí tenemos a las cámaras Ahí ustedes pueden ver La firma de Ney Cae al centro Wow, se ve bastante bonito Y la textura El acabado es un poco mate Ahí ustedes lo van a poder ver O apreciar mejor Con el acercamiento Es estilo mate Que no se queda pegado En las huellas Aquí en el dispositivo Eso lo hace bastante top Aquí tenemos el bloguito de Xiaomi Y por aquí Lo que la marca nos tiene acostumbrados Vamos a alejar un poco Y ahí está Así es como se ve el dispositivo Vamos a prenderlo Y allí está Prendiendo Por la parte de abajo No terminamos de hablar Tenemos altavoz Puerto USB tipo C Un micrófono Y la bandejita Para las dos tarjetas SIM Por cierto Este dispositivo también Cuenta con eSIM Y las cámaras Que podemos ver aquí Son la cámara principal Y la teleobjetivo Son de 50 megapíxeles Mientras que la gran angular Es de 12 megapíxeles Además también cuenta Con una cámara selfie De 32 megapíxeles Por cierto La cámara selfie Ya es capaz de grabar En 4K A 30 fotogramas Por segundo Así que va bastante bien Y así es como viene El dispositivo Ya viene con HyperOS de fábrica Así es como lo tenemos Yo no voy a empezar A utilizarlo realmente Como mi teléfono personal Siento que es muy buen teléfono Y allí en mis historias Les iré compartiendo En un día a día Con este dispositivo Vamos a probar las cámaras Quizás también el sonido El modo de juegos De momento vamos a abrir Este primer juego Que ya he descargado Por aquí Que es el Genshin Impact Para todos los que saben O no saben Y quieren recordar El Genshin Impact Es un juego de 28 GB Así que es un juego Bastante pesado De la Play Store Creo que es el más pesado O está dentro De los top 5 De los juegos más pesados Y aquí vamos a ver Que el Xiaomi 14T Lo levanta Sin ningún problema Con este procesador Mediatek Dimensity 8300 Ultra Además recordemos Que este dispositivo También cuenta Con una pantalla Super top Ya hemos visto Que tiene una tasa De refresco De 144 Hz Mide 6.67 pulgadas Alcanza picos de brillo De hasta 1600 nits Cuenta con Dolby Vision HDR10 Plus Es una pantalla AMOLED Con una relación Aspecto de 20 novenos Como ya podemos ver Desde el inicio Además cuenta Con una resolución De 1220 píxeles Por 2712 píxeles Por pulgada Ahí está Ese es el juego Wow Está bastante fluido De verdad Ahí ustedes pueden ver Que los movimientos Son bastante fluidos Vamos por aquí Para poder ver Que tal va Al momento de girar el juego Ustedes lo pueden ver Está súper Súper smooth Súper ligero Y ahora lo que vamos a hacer Es ver la calidad De gráficos A la que me carga Este dispositivo Los juegos Vamos aquí A donde dice gráficos Y ahí ustedes lo pueden ver Hay gráficos de media Y de alta No hay ninguno Que cargue en gráficos De calidad baja Y además recuerden Que estos gráficos Pueden ser modificados Por ejemplo La resolución Lo podemos llevar Hasta alta Y muy alta Sin ningún problema La calidad de sombras También lo podemos poner en alta Los efectos visuales De por sí Nos vienen en alta Así que vamos a poder Disfrutar todo en top Y la calidad de efectos También lo podemos cambiar A alta Sin ningún problema Entonces todos los ajustes Pueden ser modificados A la calidad de alta Personalmente me gusta dejarlos Donde viene por defecto Ya que siento yo Que es la mejor adaptación Para que el dispositivo Fluya de manera Súper natural Y sin recalentar mucho De todas maneras Siento que los gráficos Ya vienen En una muy buena configuración Como ustedes pueden ver Siento que se va a ver Súper bien Y se nota Que realmente Está yendo bastante bien Al momento de mover El juego Está bastante ligero Está bastante smooth Está bastante fluido Sin ningún problema No se lajea Y recuerden chicos Que estos juegos O este juego El Genshin Impact Es de 28 GB Y va bastante bien Así que Por potencia No van a tener ningún problema Vamos entonces ahora A la cámara Y lo que vamos a hacer Es abrir la cámara Por aquí Y vamos a mover Ahí ustedes creo que Logran ver un poco Hacemos un zoom Wow Siento que se va a ver Bastante bien Y hacemos una captura Al Bonnie de por aquí Y aquí vamos a ver La calidad Wow Realmente está bastante bien Chicos En estos momentos Se encuentra la contraluz Pero siento que Tomamos la foto Bastante buena Vamos a poner por aquí Este carrito Y tomamos la foto Y ustedes van a poder ver La calidad Está bastante buena Realmente todas fotos Muy muy buenas Pero si quieren saber más Recuerden que vamos a estar Subiendo fotografías En las stories De ya saben que Red social Y me siguen por ahí De momento Tengo muy buenas impresiones Así que vamos a ver También la cámara selfie Así que ingresamos Aquí a la cámara Y ahí está la cámara selfie Ya está bastante bien La calidad de grabación Vamos a ponerlo En video Y vamos a ver A cuánto nos da La calidad de grabación Ahí ustedes pueden ver 4K 30 fotogramas Por segundo Ya nos permite ahora Hacer grabaciones Hasta 4K Eso es bastante bueno Ha tenido una buena Actualización En este caso Ya que dispositivos De la generación pasada No nos permitían Tener grabación Con la cámara selfie A 4K Muy bien ¿Quieres saber algo más Del Xiaomi 14T? Tenlo en los comentarios ¿Y qué te pareció este teléfono? Personalmente me gusta bastante Voy a poner mi tarjeta De SIM card En el chip Dentro de este Y te sigo contando Por las stories de Instagram Si te gustó este video No olvides dejar un comentario Para que YouTube Recomiende este video A más personas Deja tu manito arriba Y si quieren ver más contenido Dale tap Y suscribirse Porque el siguiente video Va a estar buenísimo Y si no estás suscrito Te lo perderás Que voy a hacer Hasta la próxima Recuerda Soy Felsabala Chau chau Chau